Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de The Other Worlds. Estamos al lado de lo que parece ser un posible nuevo compañero, entiendo yo, que sería Sam. Creo que he visto alguna captura por ahí donde salía este cyborg o robot o como se le llame. Si es un nuevo compañero lo sabremos en un momento, supongo, porque me ha dicho que tengo que hablar con Ada. Radio Racionalín y Oxicombo aromatizado. No tengo ni idea de lo que son esas dos cosas. Examinar. Foto del padre de Parvati. Un hombre mayor y serio de mirada amable. Uy, me he metido en el camarote de Parvati. Abigail. La primera llave inglesa que me dio mi padre. La guardo como oro en paño. ¿Qué pasa, tío? Te dejo filosofando. ¿Qué se ve por ahí? Se ven naves, supongo. ¿Sabes algo sobre el auto-mecanoide que está cogiendo polvo en el armario de mantenimiento? Ah, vale. Si es verdad que hay un terminal en el camarote del capitán. Vale. Hablamos luego. Se ve bien, capitán. Vamos a ver qué necesitamos para poner a Sam en funcionamiento. Y así ya nos dejamos esa tarea como algo secundario que hacer durante nuestra estancia en donde sea que vayamos. Usar terminal. Vale. Encargo una pieza que funciona para el combate. Tercer resultado. Busca en el terminal de hazard completado. A ver qué dice. Busca una remojadora de ácido. Vale. Empiezo a darme por vencido con la entrega. La pieza se ha perdido por el camino y no creo que aparezca pronto. Pero hay buenas noticias. He de hablar de un tipo que conoce a una muchacha, que conoce al traficante, que me cobro de más. Almacén de senda rosa. ¿Sabes dónde podemos encontrar a alguien que hable francés en esta colonia? Vale. 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 Vamos a darle a la primera. Suena bien. Vamos. No había ninguna opción de seleccionarle y que decirle, venga, nos vamos. Así que supongo que ya estaba asignado y mientras estemos en la nave pues simple y llanamente cada uno está en su sitio, ¿no? No es que nos esté siguiendo Parvati, ¿no? Parvati debería estar por aquí. Terminal de navegación. Vale. ¿Estamos ya en la pionera? No. Estamos en el laboratorio de Phineas. Ok. Pues vamos a hablar con Phineas un momento, como dije en el último vídeo. Habría que salir por aquí. Transición al laboratorio de Phineas, hangar. Ah, vale. Aquí es cuando yo elijo el equipo. Joder, esto parece el Mass Effect. Elige hasta dos acompañantes para que vayan contigo. Hostia puta que el laboratorio de Phineas es ese asteroide que tenemos justo delante de la nave nuestra, ¿no? Tiene como material o tejido o algo envolviendo al... lo que sea. ¿Hola? ¿Me escuchas? ¿Esto funciona? ¡Oh, maldita! ¡Esto es muy fuerte! Vamos. Esto es como una estación espacial. Que supongo que el... Estoy asegurando mis experimentos en el tiempo. Y asegurando a mí mismo. Hola. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Eso qué es? ¿Y eso? Burbujitas. Hostia, no me digas que estos son los animales que tenían tumores. Y esos tumores se podían comercializarlos de alguna manera. Un rollo como que se comían o algo así. Eran comestibles los tumores. Yo creo que es una bizarrada muy bruta del todo. Carcipuerco se llama. Mecanoide de construcción. Dame tus casillas, muchacho. Espero que no le importe a Phineas. O sea, no tiene nada. Este sí. Ah, no, sí tiene. Y esto es... ¡Oh! Rayo reductor. Este es el arma que sale en... Sí, en la ilustración esta que tengo puesta de portada de la web. Barra canal. Armas tecnológicas. Departamento de I+. Armamentístico de... Jock. Jock. No sé cómo se pronuncia eso. Las armas tecnológicas son armas únicas que tienen extraños y potentes efectos. El daño de un arma tecnológica y la potencia de sus efectos aumentan a medida que sube tu talento de ciencia. Los ingenieros de Jock quieren afianzar las cuentas y disparar hasta el cielo las ventas. Raya reductor. Parece que tiene una mierda de daño, aunque está al 100% de su estado. Supongo que simple y llenamente hace lo que nos ha dicho Phineas, que es que sirve para encoger a la persona, ¿no? Me recuerda a la blaster alienígena de la franquicia Fallout, como no podría ser de otra manera. ¿Puedo probarlo con burbujitas, señor Phineas? ¿Está vivo? Está moviendo los ojos. Sabe de mí. A ver, ¿puedo yo trastear aquí con esto? Vamos a hablar con Phineas ya de una vez. Que nos ponga al tanto de todo. ¿Por dónde era? Por aquí. ¿Esto qué es? Ah, de aquí he salido yo. Cámara de hibernación. Lo único que te ha mantenido con vida durante siete décadas es la tecnología de esta pequeña cámara. Los demás colonos siguen dentro de las suyas a la espera de que los despiertan. Revivir a ti de hibernación fue mi mayor compromiso. ¿Tu odds de survival eran un solo 28%? ¿Mmm? Oh, gracias por la ley. Tu piel no ha cambiado espontáneamente color. El efecto potencial del proceso de revivir. Muy raro, pero... Nunca sabes. Bien. Bienvenidos a mi pequeña habitación, como es. Tengo... Cafénoides. 60 bits, si estás en ese tipo de cosas. Así que, bienvenido. Hazte a casa. Mi escritura secreta es tu escritura secreta. Vale, no quiero tampoco quedarme mucho rato. Simple, llanamente quería hacerle una visita a ver qué tal es este sitio. Que consta que te agradezco que me sacaras de la esperanza. Podría saberme preguntar antes de meterme en una casa. ¿Hay alguna posibilidad de reparar el dispositivo de supervisión? Voy a echar un vistazo por ahí. Que consta que te lo agradezco. No en todo mi intrépido accomplice. Debería agradecerte a ti por tolerar mi manera un poco brusca. Solo me regreto que no pudiera salvar más de tus compañeros de la ciudad. Lo que está pasando por la ciudad. Y limpiar mi oficina de químicos necesarios. Por favor, por todos modos. Pues vamos a hablar con una tal Gladys. A una especie de estación espacial donde no gobierna la Junta. Tengo entendido. Este sitio es grande, ¿eh? ¿Os imagináis que en algún momento podemos equipar un propulsor y volar libremente por todo esto? Estaría bien grosso. Mira, esto de hecho pareciera que aquí se pudiera ir. Aunque esto no es lo mismo que aquello, ¿no? Es una plataforma de aterrizaje. ¿Qué tiene por aquí este hombre? ¿Tendrá algún arma o traje por aquí desperdigado en algún maletín? ¿Qué solo los más curiosos encontrarían? La respuesta es no. Nos vamos. Ok, marchamos a la pionera. Yes. Viaje rápido. Angares de la pionera. Hemos llegado a la pionera. ¿Podemos hablar? Hey, capitán. He oído que la pionera tiene una buena ingeniera. ¿Una señora llamada Junlei Tennyson? Bien, bien, no sabe que he estado olfateando su almohada. ¿Qué pasa con ella? No creo que sea tan buena como dices. Es algún tema urgente. ¿Qué pasa con ella? Yo pensaba que tal vez que me he pedido un meter. Si tienes tiempo para ir a la esposa, quiero decir. No tengo mucha experiencia en arreglar los aeropuertos actuales. Yo supongo que no puedes en Borsten Beans, ella me puede enseñar a todo tipo de cosas. Vale, claro, podríamos ir a ingeniería ahora mismo. ¿No habías dicho que te veías capaz de encargarte del mantenimiento de esta nave? Me estás diciendo que quieres abandonar mi tripulación. ¿Os imagináis que Parvati me dice? Sí, efectivamente, lo siento. Era toda una tapadera para terminar dando con la verdadera capitana a la que quiero servir. Cojo la foto de su padre y me limpio el culo con ella. Claro, podríamos ir. No necesariamente ahora mismo. ¿No hay otra opción? No, venga. Gracias, capitán. Estaré seguro de que te lo haré tu tiempo. ¿Te querías hablar de algo más? Se acabó. Vale. Vámonos. Mira qué naves más chulas se ven en la ilustración. Llegando a la Groundbreaker. Ojalá se pudiera pilotar alguna nave de esas. No lo creo. Creo que siempre vamos a estar en la misma nave. En la falible. Pero estaría chulo que en algún momento, en algún espacio abierto, pudieses coger algún vehículo, ¿no? Por ahí que se te suban tus compañeros a cada lado o algo. Estaría chulo. Idea para un hipotético de Outer Worlds 2. ¿Hola? Justo de chequeando tus equipos manifestos. Procedura standard. Bienvenido a Groundbreaker por la Pistola. No te preocupes el calor. Tengo unos días antes de que se llegue a la crítica. Estoy seguro de que la señora Chief Tennyson lo pondrá antes de eso. Vale. Es un poco incómodo que cuando yo le doy a hablar con alguien, le saca la pistola, ¿no? Y me recuerda un poco a Red Dead Redemption 2, que sin querer podías pegarle un tiro a alguien en un momento dado. No. Este muchacho es reclutable. Lo sé por algún vídeo por ahí que vi hace tiempo cuando presentaba en el juego. ¿Qué pasa, muchacho? ¿Te quieres venir con Parvati y con el vicario Max? Y con Eida y con Sam? ¿Voy a un viaje por el barco de la base de adentro? ¡Claro lo que fue! Me he hecho un acto por asustar el barco y las Mardettes todo en una vez. Entre tú y yo, esperaba que le hubiera llegado a Fisticuffs. El hombre insultó a mis rangers a Rizzo, ¿no? No puedes insultar a mis rangers y esperar que se salga. Entonces, por supuesto, lo he encendido con un tic de adentro de Tossball. Quiero decir, ¿qué soy? ¿Alguna especie de fan de Faireweather? No te dirías eso si hubieras estado allí. El hombre nunca me gustó, siempre intentando obtener un rato de mí. Pero yo mantengo mi cabello, ¿verdad? Ser el hombre más grande, como digo a mí mismo. Él es el hombre de Spacer's, pero... Entonces, cuando el de Spacer beat a mis rangers la otra noche, mi foreman se salga con su cabeza llena con su cabeza llena de rostro. Y resolvisteis vuestras diferencias como adultos, ¿no? Eso es cuando lo he encendido con un tic de adentro de Tossball. Sí, mira, esto fue un tiempo de venir. El hombre cree que me puede apuntar a mi alrededor porque es un foreman de Tossball y soy solo un tic de adentro de Tossball. Bueno, un tic de adentro de Tossball. Supongo que solo he encendido mi resignación. Parece que ahora es cuando vamos a poder proponerles un puesto en nuestra tripulación. ¿Qué planes tienes? Enjoy my freedom. Scrounge together enough bits for a Zero-G. Other than that, can't say as I do. Hey, not for nothing. But I saw you wander out of that ship over there by the dock. Wouldn't happen to be yours, would it? Why are you asking? Oh, just musing is all. Must be nice having the run of the colony. Never being anchored to one place, always chasing some horizon. Hey, I don't want to talk your ears off, guessing you got places to be. I appreciate your time. No me has dicho cómo te llamas. Yo soy Taxi. Tengo un canal de YouTube de Fallout 78. Felix Millstone. Pleased to make your acquaintance. Hasta otra. No hay manera de reclutarle aún. ¿Qué? ¿Lo contratamos o no? Está un poco zumbado. Supongo que luego se le podrá reclutar. Voy a hablar otra vez con él por si acaso. ¿Tengo aquí el marcador? Coño, guárdate la pistola. ¿Vamos a ir a un estrollo por la base de docking? Customs and inspection. ¡Vale a este camino! Ah, sí, es verdad. Tengo aquí el marcador. Cabo Leonard Wheeler. Identificación, por favor. Vamos a enseñarle la identificación de Hawthorne. ¿Vale a este camino? Captain Hawthorne, you said. Let me apologize in advance. I'm about to ruin your day. According to your ship's record, you've been flagged by the board. Your ship will be impounded until such a time as they see fit to lift it. But we've hardly been out of Edgewater long enough to get in trouble. Well, isn't this wonderful? The captain's done something to get on the board's bad side. Now, hold on. This isn't the end of the world. Probablemente. Mmm. ¿Cómo soluciono esto? You'll want to take it up with Udam Bedford, our board representative here on Groundbreaker. His office is located along the starboard wall of the promenade. Shines like a Byzantium commode. Can't miss it. ¿Alguna idea de por qué me han incautado la nave? Access to that information is above my pay grade and I've turned down three promotions so it stays that way. I shouldn't be mentioning it. But what the hell? This here, impounding your ship, it doesn't happen much. The board knows we don't take kindly to their interference in our operations. If I had to take a guess as to why, you must have riled up someone important. Well, you take the starch out of him, well, you won't hear any complaints from me. Oh, and if you're heading that way, would you mind doing me a favor? Wanda Dorsett over in sickbay. Tell her the shipment's not in yet. It's not coming in anytime soon. And if she'd be so obliged to get off my ass about it. Joder, ¿qué envío? A handful of Sam cleaning units retrofitted for surgery. I don't know much else. I stopped listening when she started yelling. Much appreciated. Is there anything else that can help you with? Algo me dice que esa muchacha, esa enfermera, podría pedir a nuestra unidad Sam para algo. Y quizás llegaríamos a un trato, no sé. Deber, iré a hablar con ella, aunque esto sea secundario. Busco a alguien llamada Gladys. ¿La venta? Lo encontrarás y la resta y ir. En tu izquierda, cuando entras la promenade. Hazte asegurado de que traes un pecho. Vale. No, me voy ya. Estos de Obsidian te dejan un montón de diálogos. Y de posibilidades. Y me veo overwhelmed. Escopeta táctica. Hammersmith. 1200 créditos, madre mía. Por cierto, debería cambiarte el uniforme, Parvati. Ya no estás en Spacer's Choice. Debería vestirte de algún color blanco y rojo. Que sería como me gustaría a mí vestir a mi tripulación. A ti también, muchacho. Hay que buscarles trajes que molen para la tripulación. Para vestir a los compañeros igual. Vale. Este es robar. Cartucho de identificación. Has encontrado un cartucho de identificación que puedes usar con el sudario holográfico. Ahora te disfrazarás automáticamente al acceder a la zona restringida social. Vale. Drone publicitario. Está descubierto las pilas de Bell. Ah. A ver un momentito. ¡Hieres que vienen! ¡Ah, f***! ¡No! ¡F***! ¡No! 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 Gracias por ver el video.